Música Caldas, ubicada estratégicamente en el corazón cafetero de Colombia. Manizales, capital de Caldas, es la mejor ciudad para hacer negocios en Colombia, según el Banco Mundial. Pero más importante es que en Manizales somos... Gente amable. Es única por sus ocho microclimas, lo que significa una gran riqueza hídrica y biológica. Somos privilegiados. Vivimos rodeados de... Aire puro. Música La movilidad es espectacular, como excelente la cobertura y calidad de los servicios públicos. En Manizales somos gente con... Calidad de vida. Música Tenemos el mayor potencial de talento humano, 45 mil estudiantes, 8 universidades y 12 centros de investigación y desarrollo. Y cada vez somos más fuertes en bilingüismo. Qué alegre es vivir y trabajar en una ciudad de... Gente joven. Tenemos el mejor consumo per cápita del país. Pero además, somos una ciudad donde la cultura es... Protagonista. Música Nuestro paisaje cultural cafetero fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Somos gente con fe, compromiso y... Trabajadora. Caldas es la segunda región con más potencial aurífero del mundo. Fuimos elegidos como sede para el centro de supercomputación más grande de Latinoamérica para investigación y desarrollo en biotecnología y ciencias de la vida. Nuestra gente se reconoce por el... Talento. Se construye actualmente infraestructura vial y aeronáutica y la zona francandina de Manizales, ubicada en el centro del Triángulo de Oro, Bogotá, Medellín, Cali. Ocupamos lugar de privilegio en el mundo en... Avistamiento de aves. Con Manizales Más, tenemos el más ambicioso proyecto de emprendimiento y contamos con más de 90 empresas en el sector TIC, además de incubadoras generadoras de conocimiento, productos y servicios. En Manizales y Caldas somos gente innovadora y... Emprendedora. Somos expertos en outsourcing de servicios. Ocupamos el 10% del país y tenemos gran potencial en termalismo. En su visita a nuestra ciudad, Pablo Neruda, dijo que Manizales es una fábrica de... Atardeceres. Invierta en Manizales y Caldas. Encontrará todo lo que vio en este video. Gracias. 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 Gracias.